Conducción temeraria Me cago en la madre que los parió Hay una kuma negra con una cara de azul Con una persona completamente vestida de negro Me da igual lo que estéis haciendo Tengo a la kuma Tengo a la kuma y se me escapa Dirección sur, Philbox Hill Se va dirección al fleca Está ahí, dirección Mission Row ahora O sea, la comisaría 32 Esa unidad que gire O sea, que la... Ya mentiré ¿Tienes visión o ahora estás conduciendo? Vale, no tengo visual, eh Estoy en la parte de atrás de la comisaría de misión Y yo sin radio Y yo sin radio Madre mía, espérate El accidente que se ha pegado Caballero, ¿se encuentra bien? Ha salido por los aires Caballero, usted quédese ahí en la acera No se mueva Ya, vale, vale Qué hostia que se ha pegado Necesito una unidad en mi posición Estaba persiguiendo a una kuma y ha tenido un CT Ah, vale Estoy en medio de la carretera Y tengo al sujeto que le ha dado Entonces, lo tengo inconsciente al chaval, creo Igualmente, no has venido en mi táctico Esa HP para FB Me reciben Vale Me comprobaría el estado del sujeto ¿Qué síntomas presentaría? Es que yo a este hombre no lo puedo mover ahora Por favor, venir Yo es que, o sea De verdad que se apega un talegazo el hombre Con la leche CPSP Aquí es HP Estoy en Fieldbox Hill Por un CT de un motorista Contra un coche Apenas le noto pulso Marco Posición Por GPS Sí, un momentito Es que estoy marcando Esto Marcar Cinco Con camisa negra Como todo vestido Afirmo Afirmo Se te da los pocos, ¿no? El de la kuma No, no Si estoy aquí Que está herido en el suelo Ah Vale, vale Pero necesito refuerzos Porque más que nada Estoy en medio de la carretera Es que no sé dónde estás Es que acabo de entrar Que me ha creciado Detrás del garaje rojo Ya me verás ahí Con toda la sirena Y así Vale Este tenía el pulso ¡Oh! ¡Ay! La madre que lo pago Ya estamos Los todillos Es que a veces el de sí Le comprobaría El pulso Caballero No se vaya No se vaya El vehículo negro este No sé si se da la fuga Lo dudo Yo creo que se quiere colocar aquí Ah, sí Se quiere colocar aquí Ah, este es el que ha provocado el accidente Lo identificamos y todo Señor agente Señor, lo atropellan No Tendría pulso Vale, aguanta, chico Que ya viene la ambulancia Es que la moto no sé ni dónde está Sí, pero Perfecto Gracias Media hora Sí, pero bajo Me le Palparía Todo el cuerpo En busca De algún Hueso Roto Do Encontraría Alguno Marcar Cinco A ver Marcar Cero Marcar Cinco ¿Dónde está la mola aquí ahora? Vale, mira Estos vienen los Vienen los chicos aquí Es que la cosa Se pone ahora bastante Ostras Qué guapo El coche este Yo quiero este coche Viene el batallón Buenas 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 Buenas, mira Te informo Estábamos Bueno, no era una persecución Como tal todavía El vehículo negro Ha girado a mano derecha Y Él Iba en moto Y Se ha dado un golpe Por ahora Tiene el pulso bajo Porque me cuesta mucho Pillárselo Y veo que tiene una Lateralización De la pelvis No sé si la tiene rota O qué Lo que pasa es que no Contesta mucho El estímulo doloroso Se lo dejo a ustedes Una lateralización Lo he dicho bien, eh Y se ha dado un golpe Un golpe Que Que ha saltado Buah, qué guapo Ese coche Por favor Eh Fiche Dime Necesito que me ayudes A Por allí Eh A buscar la moto Porque creo que la moto Ha salido disparada Para allí Ahora lo mío Sí que Ahora que está aquí El departamento de bomberos Sí Y habrá Que identificar A que Eh Sí, sí, sí Si quieres empezar con él Yo voy a buscar ya la moto Ah, perfecto Buenas, caballero Disculpa por todo esto ¿Cómo se encuentran? No sé, pero yo estoy bien Señor agente Oye, una pregunta En estos casos Se dice código 100, ¿verdad? Sí Es un código 100 En toda regla Yo eso no se lo voy a discutir Pero bueno Lo que para hacerlo Ahora mismo Nos vamos a centrar En el accidente ¿De acuerdo? Ok Así que necesito La documentación Y la licencia de conducir ¿De acuerdo? El vehículo Ahora mismo Señor agente Pero bueno Todo decir una cosa Dime Por lo que veo Super R Esto es un trabajo ¿Eh? No, no Eso está claro Madre mía Ahora le he dado La documentación Señor agente Vale Me voy a dejar Aquí Que la mire Le eche un vistazo A ver Si me deja Giuseppe Corleone ¿No entiendo? Exacto Alias Super R Repito Resistencia Retrasado No lo se preocupe El vehículo Entiendo que es suyo ¿No? Sí Comproba con el suelo En mi frente De acuerdo Pues un momentito Que voy a comprobar ¿Ha tenido algún antecedente? ¿Algo? Que yo siempre no De acuerdo Pues un momentito Sí Bueno Que está aquí La motocicleta Ahora no sé No sé No sé No sé Cual es la mía No, el señor Está bien No sé Si le quiere No sé Si él quiere Revisarse Es que ha sido Con su coche Yo es que he visto A aquel volando Y me ha reventado Todo el parachoques Del coche Con puta Ay, pero si esta es la mía Todo malo que le pase Estará bien A ver Vale, pues voy a comprobar Sus datos ¿De acuerdo? Un momentito Ok Qué bien Nos haría Venir la unidad De atestados Ahora Giuseppe Ordenador Giuseppe Vamos a echar Vamos a echar un vistazo Al señor Giuseppe Si quiere traer su vehículo Para La zona De la motocicleta Para La vista Si Hostia ¿Es este? No Porque tenía No, este no es Sí, necesito que traigas La unidad De atestados Aquí En camino Mini Dime ¿Luego te quedas un rato? Sí Bueno, ya sabes Cómo es mi rato Bueno Es para comentarte algo importante Son dos cosas importantes Vale Cancela la agenda de hoy Bueno Ah, mira No está aquí ¡No! Qué bonita cara Que has hecho Madre mía Señor Conleone Que me cuesta Vale, aquí lo tenemos La Bapit Steiner Esta Multa Este ciudadano No tiene Es la marca activa Donde hay que llevar La unidad de atestados Afirmo 25 Así me gusta Este hombre Es que me encantaría Que tuviéramos un apartado Para crear Cosas ¿Sabes? Pero bueno No, no puede abrir El malte Ve si trae una palanca He ido Ah, vale Vale No le escucho de caballero Si me está hablando Ah, vale Que a veces Gracias Señor Corleone Dígame A ver Le informo Le devuelvo su documentación ¿Qué ha pasado aquí? ¿Te acuerdas de la Kuma? Pues La Kuma Se la ha pegado Vale Me sirve Si quieres De acuerdo Corleone Le devuelvo la documentación Y le explico Tendremos que comprobar Si el chico tiene seguro Y le corre Y le corre Y Aún así Usted tendrá que ir Mira ya llega la unidad Evers Que reviento Lo único que tendrá que hacer es Eso Ir al taller Y que le reparen la unidad No, no, no El de atestado es que entre directamente al perímetro Que lo pare De acuerdo Y por lo demás Tengo sus datos Y cualquier cosa Le haré un Llamacuelga Y le Si necesito algún dato suyo Pero en principio lo tengo todo Y si necesito siempre ayuda Y acuérdese Llame al super R Que estamos para eso Por supuesto Nada más faltaría Super R para servir a la ciudad Agente Un placer Caballero A usted Señor agente A usted Mira ¿Sabes qué? Acérquese a ese señor ¿De acuerdo? ¿Qué? Y le dices Los daños que tiene el vehículo Los daños que le ha provocado El accidente No, no le cuente Que le falla el motor Cuando no tiene nada que ver Con el accidente No, claro Que ahí está Señor agente ¿De acuerdo? Buenas Hola, buenas Hola, buenas Vale Pues vamos Vale Hay que echar un vistazo A la kuma que está ahí No le has podido abrir La de esto, ¿no? No No, no Ala, ya está Un yurica menos solucionado ¿El qué? ¿Estáis libres? ¿Alguno de vosotros está libre En comisario? Yo estoy Yo estoy arriba Pues estoy Pues tráete la grúa Que nos llevamos la moto Si puedes Vale Porque se ha dado a la fuga Y ha robado Entonces el sujeto Antes de que se lo lleven Hay que cachearle Y cogele la documentación Vale Igualmente Colócalo en un cepo Y listo No, no Porque la moto Me la llevo yo a comisaría Uy Ay, Dios Que me muero Los fideos Me dan Mirad del comando De incautaria Que lo tenemos ¿Ya lo tenemos? Sí A ver ¿Desde cuándo Los fideos chinos No me alimentan De sed? Porque los tuyos No tienen Agua Te los comes crudos Johnny Tienes una misión espacial Tráeme A una botella De agua Aquí Es que O sea Mirad Donde ha llegado La moto De la hostia Buenas Marcos ¿Qué tal? Menudo galletón Corleone Super R A vuestro servicio Tío, me ha encantado De verdad Ahora, le has hecho un código 100 a toda regla Pero a toda regla Compis, ¿en algún momento le puedes quitar la documentación para identificarlo? Ahora, ahora se lo dejamos Ahora, ahora se lo dejamos Nos metemos en la ambulancia y ya se encargan ustedes de cachearlo De acuerdo, muchas gracias Unidad, ¿qué van de camino? 10, 4 Necesitaré una unidad que se encargue que vaya con él al hospital Hasta que despierte Ahora nos darán la documentación ¡Halo! ¡Uy, coño! ¡Qué susto me ha dado, joder! ¿Pero por qué haces eso, Johnny? ¡Uy! ¡Uy! Y has ido sin querer Estar en camino Cumple todas sus funciones Si me dejéis con oídos Para el final del día Se agradece La verdad ¿A quién? Ya le han saludado antes Cuando quieran Ah, de acuerdo ¿Tenéis la documentación ahí? No, no Se encarguen ustedes ya de buscarla Además De acuerdo Si tienen que cachear o algo Todo vuestro Ahí lo tienen Por supuesto Espérese, ¿eh? ¿Cómo se entra? Buenas, caballero Soy del departamento De la SHP No sé si me escucha o qué Pero voy a proceder A ver A cachearle Si tiene la documentación encima Le pondría el... Listo, el sujeto ya se... Se va de la zona Le empezaría a cachear Al sujeto Ya saqué las fotos Y después Le pongo el tema del informe ¿Dónde está la... ¿La moto? Esperar, esperar Que estoy dentro de la ambulancia A ver si me cojo la documentación A la izquierda A la izquierda ¡Ah! Bien No Pondría alguna... Alguna... Poco lejos la moto No Poco lejos la moto A la hora de... Cacheando No, a la moto Nada más al vehículo Voy No lo suba la John Sargento Me mantengo a la espera Si quiere se quita un poco la John Para que no salga ahí en el... No, no salga No, no salga mi... No, no salga ahí en el... No, es que realmente... Accidente de la John Puede aparecer la John Vendaje ¿Cómo le puedo quitar yo la licencia? O sea, quitar me refiero al objeto Me le sacaría Sacaría la licencia De Lo conseguiría Necesito que esta unidad Que está por aquí acompañe a la ambulancia al hospital Ahora, así que vente para acá Listo, ya se lo puede llevar Ya están las fotos hechas Lo que no sé es la matrícula No tiene matrícula visible Le cogería la licencia De vehículo Caballero, no sé si me escucha Aunque esté inconsciente, ahora se lo diré Me voy a llevar la licencia Ahora se la devolveré en el hospital, ¿de acuerdo? Compi Me quedo con su documentación ¿De acuerdo? Yo ahora iré al hospital y se la devolveré al sujeto Vale Sí, mi compañero que está ahí en la carretera Ahora le escoltará hasta el hospital De acuerdo M50 y yo no Pásame la licencia Listo Es que no sé si me la ha dado Me la ha dado No me la ha dado, ¿verdad? Espera que me bajo Así Que tiene la licencia aquí bastante escondida Muy buenas Por ahora no, pero al estar inconsciente a lo mejor sería un problema Así lo Es como mucho ponerle Atarle en la camilla Con esto de psiquiatría Sargento, ¿puedes mover la urbua? Vale, pues ya la tengo Ahora lo veo en el hospital y mi compañero os lleva, ¿de acuerdo? Hasta allí Oh my god Super R al rescate de la policía Respeto, resistencia, retrasado Está bien Sí, que me ha dado aquí un tirón de cuello De la tensión Cuidado, hombre, con estas tensiones Tengo la documentación del chico, ¿eh? Ahora la vamos a registrar Pero vamos a mirar la moto Estaba intentando... A ver si con el radar podía pillar la matrícula Escúchame, este hombre es un fenómeno Tiene hasta licencia de helicóptero O sea, algo que yo nunca voy a tener Cosa que tiene caducada Tanto de motocicletas como helicóptero Esto voy a apuntar, ¿eh? Juan Diz Hombre, el helicóptero no nos importa Uy, coño, el susto Chicos, un momentito Tiene motos un poco, Iván, un vehículo Toma, te doy la documentación del chaval Y... espera Tiene bastante antecedentes Mirároslo bien Porque encima tiene caducar la licencia y eso Yo hago código 7 urgente Y... y eso Un saludo... Dice... Y... Gracias.